Para mí la aventura es muy importante. Me da mucha motivación, muchas ganas de vivir. Yo siempre que puedo me gusta encontrar una aventura en mi vida. Como por ejemplo, ir al supermercado, hacer la compra, comunicarme con el cajero o la cajera. Para mí todo eso puede ser una aventura. Ya sea para desenvolverme en el día a día, con cosas que otras personas ven súper sencillas. Y en las actividades deportivas, pues todavía más. Y todo eso me motiva a perseguir una experiencia que me puede hacer crecer. A superar. Cuando yo conocí a José Antonio, estaba bastante perdido. Era un adolescente. No había asimilado la discapacidad. No sabía cómo iba a desenvolverme en el día a día. No sabía qué hacer con mi vida. Me presenté como alguien de la ONCE, que ya hacía escalada y que si él quería venirse a escalar alguna vez conmigo. Le planteé un reto. Si quieres vivir de verdad una aventura y te atreves, estas navidades te vienes conmigo a hacer el Mulacen. Hay que ser realistas. La montaña no podemos adaptarla. No podemos poner ascensores, escaleras mecánicas. No podemos allanarla. Pero lo que sí podemos hacer es encontrar a un grupo de personas que estén dispuestas, como yo, a no encontrar los límites. Yo decidí tocar el cielo. Y creo que toqué el cielo no una vez, sino más de diez veces. Lo que yo pensaba era, si pude tocar el cielo, ¿qué va a ser lo próximo? Y ahí tuve la respuesta. Lo próximo sería abrazar las estrellas. ¡Gracias!